hola que tal y bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy alfredo y esto es al proyecto y bueno hoy les tengo un método bastante sencillo para hallar la capacitancia de capacitaria así como esto sin utilizar un capacímetro o bueno si no tiene capacímetro pues lo podemos identificar de manera sencilla y bueno este método no está tan difundido en internet y bastante seguro y efectivo y bueno básicamente para obtener la capacitancia el método bastante sencillo lo que vamos a hacer es hacer circular una pequeña corriente alterna a través del capacitor y bueno ya medimos tanto los parámetros como de voltaje como de corriente y bueno le aplicamos sencillamente la ley de on para identificar la capacitancia de él de nuestro capacitor y bueno entonces para explicarles cómo es el método para evitar este trabajo bueno lo que necesitamos para esta prueba es un pequeño multímetro fíjense que debe tener función de tensión medición de tensión alterna y también tiene que medir corriente en miliamperes lo menos hasta 200 miliamperes que tiene este traje de función de capacímetro pero bueno en este caso este experimento no la voy a utilizar sino para comprobar pero bueno lo que necesitamos un pequeño transformador en este caso fíjense que yo tengo uno por aquí esto es de un transformador allí que yo tenía de de una fuente de para un sonido igual le quite el transformador y por supuesto fíjense que lo importante es que no tiene etapa de rectificación sale entra alterna 110 y aquí está saliendo aproximadamente unos 9 voltios pero en alterno no tiene el circuito de rectificación eso es importante porque bueno necesitamos ingresar la corriente alterna a nuestros amigos los capacitores porque yo sé muy bien aquí tengo entonces para realizar la primera prueba aquí tengo un pequeño capacitor de poliéster en este caso es casi en este caso es de un micro faradio y entonces bueno vamos a medirle los parámetros eléctricos primero en este caso le medimos la atención lo conectamos entonces al transformador fíjense entonces que ya lo estoy alimentando en forma paralela y en teoría ya le estaba pasando corriente medimos entonces con el multímetro entre estos dos los dos terminales y anotamos la atención en este caso tiene 12 puntos digamos 30 y en una pequeña variación vamos a decir que tenemos 12.30 12.35 y bueno entonces ya que tenemos la tensión vamos a medir la corriente en este caso habría que ponerlo el multímetro en serie cambiamos aquí corriente alterna 200 miliamperes cambiamos entonces la bovina y entonces en este caso ponemos esto en serie digamos que este sería aquí sería la alimentación y este que está acá sería la salida y vamos a ver cuánto me está midiendo en este caso tengo 4.7 miliamperes por lo general que dejar un poco que el condensador empiece a se cargue por completo pero ya como el pequeño ya se cargó serían 4.7 miliamperes bueno entonces ustedes siempre preguntarán no para qué entonces obtener el voltaje y la corriente en este circuito eléctrico es básicamente para utilizar ley de ohm y bueno dentro de esa ley de ohm una sola y despegamos la capacidad no va a quedar así esta ecuación que la capacidad es cual a la corriente entre 2 y por efe que tiene la frecuencia de la red y el voltaje de nuestros medios y bueno entonces sería todo y bueno entonces aplicando esta ecuación a los últimos parámetros que leímos en este caso era la atención igual a 12.35 y la corriente era 4.37 4.7 tenemos que el resultado sería prácticamente un micro parámetros como pueden ver entonces vamos a entonces con otro ejemplito que un capacitor es un poquito más grande bueno aquí entonces aquí tengo un capacitor de estos de la refrigeración fíjense que este de este método es que es que yo lo puedo agarrar con la mano sin ningún tipo de problema es totalmente seguro y bueno entonces vamos a medirle la tensión en este caso sería vamos a aprender aquí tendríamos 12 puntos 30 y vamos a decir que 36 voltios y ahora vamos a medir la corriente como aquí cambiamos ahora de posición en este caso como de 50 micro parámetros todavía no no es suficiente para que supere la corriente de 200 mil amperes es importante si no están seguros la corriente colóquenlo en la escala más grande para que no vayan a dañar el fusible interno en este caso bueno vamos a colocar esto en serie colocamos aquí y colocamos entonces aquí cambiamos la punta y medimos la corriente en este caso es de 156 mil amperes entonces ya que tenemos 156 mil amperes apliquemos entonces la fórmula y bueno para este último capacitor que sería este grande bueno vamos a ver si según queda 50 micro parámetros pero bueno al meterlo en la ecuación nos da entonces que el voltaje 12.36 y la corriente 156 mil amperes nos da 33.57 micro parámetros y entonces el capacitor este no está un poco medio dañado y bueno fue reemplazado con lo mismo y bueno como pueden ver es un método bastante sencillo es una cuestión de que nada más miren la extensión miren la corriente y con estos valores lo meten en la ecuación y ya tienen la capacitancia de incapacitos sin ningún tipo de problema en este caso bueno yo utilicé un transformador tipo así como este que es seguro piense que yo puedo tocar con las manos y no me voy a escalar esto también a polestitos ese otro método también se caracteriza porque bueno está es sumamente exacto no hay que necesidad de calibrar no hay que necesidad de estar esté haciendo magia que he visto algunos que hacen un bobinado con los capacitores y es un problema porque a veces no son confiables no hay que necesidad de capacitar la capacitancia exacta exacta de nuestro capacitor este y el vídeo este que ya no haya mucha paz si le gustó el vídeo dale a la vez de suscribirte al canal para que puedas seguir obteniendo estas y otras técnicas más o menos extrañas de cómo hacer mediciones y cómo hacer algunos inventos aquí este en el canal jugador para cualquier lado yo estoy hablando mucho de escuchar lo que es jajaja jajaja chau jajaja 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 jajaja